Hola amigos de Yo2B, vamos a recorrer el túnel de la ciencia. Este túnel de la ciencia está ubicado en el metro La Raza, en la Ciudad de México. Como pueden ver, en el túnel de la ciencia hay varias exposiciones. Este es el Museo Túnel de la Ciencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.